Samuel García no surgió de la nada, su carrera política comenzó en el Congreso del Estado, su primera aparición en la vida pública del país fue allí, cuando fue diputado local por Movimiento Ciudadano. Para comentar sobre cómo era en sus tiempos de diputado local, porque hoy estamos haciendo un repaso de distintos momentos de su trayectoria, algunos muy oscuros, le agradezco a Jorge Blanco, ex diputado de Nuevo León, quien hoy está retirado de la actividad política, que nos acepte esta comunicación para que nos hable de cómo era en ese entonces el hoy inminente gobernador de Nuevo León, a menos de que el tribunal decida lo contrario. Muy buenas, muy buenas noches. Buenas noches Hernán, a espera de que el tribunal haga justicia y no se dejen llevar por ninguna presión, y decidan conforme a derecho. Yo creo que los elementos los hay, vamos a esperar que resuelven. Ya lo veremos. Jorge, tú renunciaste a la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, según entiendo, por diferencias con Samuel García, quien era coordinador. ¿Cuáles fueron los motivos de tu salida y en qué tuvo que ver este personaje? Diferencias políticas y administrativas principalmente. La bancada se conforma por tres diputados en 2015, Jorge Blanco llegando en primer lugar como diputado de Movimiento Ciudadano, en segundo lugar llega mi compañero Samuel García, y en tercer lugar se acomoda la diputada Concepción Landa, hoy secretaria de Cultura del Estado de Chihuahua, si mal no recuerdo. Bueno, empezamos a trabajar, yo soy un ciudadano completamente dedicado a la iniciativa privada y a la docencia. Me invita a Movimiento Ciudadano a utilizar su plataforma, la aceptamos, la trabajamos, llegamos al Congreso y la primer curul en la historia que ocupa Movimiento Ciudadano Nuevo León fue ganada por su servidor Jorge Blanco, el cual traía el ritmo de trabajo de la iniciativa privada. No conocía la grilla, no conocía el ambiente político, no sabía lo que era un coordinador de bancada. Me piden el voto a favor para darle la coordinación a hoy el gobernador electo Samuel García. Le damos el voto de confianza, de hecho, no sabía yo para qué era tanto rollo de la coordinación, pues es el que maneja los recursos, nada más para eso querían ser coordinador. Le damos la coordinación, me entero a los dos meses que hay recursos para los diputados. A mí me contratan un asesor, Pablo Levi, mi amigo, es el único asesor que metemos al Congreso. Después, platicando con los compañeros diputados, me dicen, oye, hay más recursos, ¿cuántos asesores tienen? No, pues nada más uno. Obviamente, el equipo jurídico que tenía el candidato Samuel nos daban apoyo, pero éramos en segundo término. Es lógico, ¿no? Tú te contratas a una persona, pues le das servicio al que te contrata y en segundo término me atendían a mí. Hablo con él y le digo, oye, ¿sabes qué? Déjame manejar los recursos de la bancada, de las prerrogativas que me corresponden para contratar mi equipo de asesores. Solicitud que fue rechazada, no accedieron a dejarme manejar los recursos de la manera como yo las quería manejar. Yo les decía, para mí es mejor darte cuentas de lo que yo hago, andártelas pidiendo, porque acudí a Transparencia y me doy cuenta que hay facturas por gasolina, por equipo de cómputo, por publicidad, por personal de staff que yo nunca vi. Hay dos meses que facturan 40 mil pesos de gasolina y pues no tiene lógica, ¿no? ¿Esto pasaba mucho, Jorge, que facturaban gastos que no existían? Facturaban. Fíjate, yo tengo un texto que les digo que es robar poquito también es robar. Ellos, obviamente... Bueno, por lo visto, así iban, imagínate, digo, así iban cuando eran tres diputados. Pues me imagino que han ido, ha ido a... Claro, claro que se ha ido incrementando esa maña, esa práctica de todos los partidos de la política tradicional. Porque volví a pedir facturas y ya fueron negadas, porque yo me imagino, te digo, es la hipótesis que tengo de que no me dan las facturas, de que si me daban más facturas de Movimiento Ciudadano, pues él iba a solicitar las de las demás bancadas, que todas hacen lo mismo, ¿eh? Pero no coincide facturar 40 mil pesos de gasolina para una bancada de tres diputados cuando a mí no me dieron un solo... Ahora, Jorge, se dice mucho que Samuel García y su familia, pues, son factureros, pues, todo mundo en Nuevo León te lo dice. Aparte, todo mundo sabe que se dice que... De manera que él mismo metía sus facturas falsas para pasar estos gastos en el Congreso. Bueno, así es. De hecho, contrataban... Daba una práctica que decían mucho era contratar a sus amigos. Nos daban muchas pláticas y muchos cursos para especializar, para hacer programas, para hacer políticas, procedimientos, pero pues contrataban a sus amigos. Una vez les dije también, bueno, yo también tengo amigos que se dedican a esto, déjame contratarlos. No, pues nos estábamos bloqueados. Nada más ellos contrataban, nada más ellos tenían control. Si te los puedo describir en una palabra, era una manera miserable de tratar a la gente y de tratar los recursos. Ni para las cocas, me preguntaban, Hernán. El Congreso, a los diputados les tiene ahí refrescos, aguas, galletas, papitas, para que les ofrezcas a las personas que te van a visitar. Yo no era considerado ni siquiera para hacer mi pedido de refrescos. Entonces, cuando me tocaba comer, tenía que ir enfrente a la bancada del Verde, que estaba ahí en otra oficina, a intercambiar una diet o una coca de dieta por un refresco regular, porque como ellos no tomaban coca regular, no se compraba coca regular. Te digo así, para que veas lo miserable que eran, ni siquiera para preguntarte para un refresco eran incapaces. Jorge, en 2017 la diputada independiente, Karina Barrón, denunció al hoy gobernador por amenazas, de acuerdo con la legisladora, Samuel García le envió un mensaje en WhatsApp que decía algo así como, aguas Karina con meterte con mi gente, me son más fieles que un perro. Primera advertencia, así, así de directo y claro. Cuéntanos qué fue lo que pasó y si tú también recibiste amenaza de ese tipo por parte. Claro, claro, también, de hecho, hay una denuncia también en mi persona en 2017 por amenazas, porque me dijo, es la última vez que lo haces, igualito, primera advertencia, porque una vez le comenté y le dije, oye, estás haciendo las cosas mal. De hecho, tengo un texto, todavía lo tengo guardado en Telegram, te lo voy a enviar en un momento, donde cuando platicamos de mi salida de la bancada, él me escribe y me dice, oye, me están diciendo que te vas a salir de la bancada. Me dije, sí, son unas diferencias que ya arreglé. Y él me dice textualmente, que ahí no tengo el mensaje todavía, dice, ¿te vas como hombres o vas a hociconear? Dije, no, nos vamos como hombres, diferencias administrativas y políticas. Y se acaba el asunto. Y la primera declaración que hace mi compañero es, se va porque se quiere robar el dinero, es donde dices tú, cabrón, me acabas de mandar un mensaje donde dices que si vamos a ir a salirnos y no hociconear, y entonces es donde, pues, desde ahí, no lo dejo, ¿cómo te diré? Que siga con sus falsedades. Cada vez que tiene la oportunidad de decir algo, yo le digo, tú eres el que desviaba dinero, tú eres el que no rendía cuentas, y tú eres el que de una manera autoritaria, porque una vez le dije autoritario y se molestó, es una persona autoritaria. A él no le gusta tratar con gentes que le lleven la cuenta. Claro. Jorge, te agradezco mucho este testimonio. Te mando un saludo. No, hombre, de nada. Un abrazo a la orden. Nos vemos pronto por acá en Monterrey cuando vengas, o allá en la Ciudad de México. Gracias, les agradecemos su atención.